La ausencia de lluvias en algunas zonas del interior del país ha provocado afectaciones en la producción cafetalera, particularmente en la fertilización, explican dirigentes. Según las proyecciones que íbamos a tener un invierno bastante normal, en cuanto a niña y niña, las lluvias se retrasaron. Eso retrasó algunas actividades cafetaleras muy importantes para nosotros, como es la fertilización de las plantas que nos garantizan tener plantas sanas y tener un rendimiento en nuestra cosecha. Las fertilizaciones se dan para un ciclo posterior. Las fertilizaciones que nosotros hacemos en este momento van a ver sus resultados en el próximo ciclo. Sin embargo, ya a este momento ya tenemos lluvias más frecuentes e intensas, porque con una sola lluvia que caiga no es lo suficiente para poder aplicar el fertilizante. La tierra tiene que estar en un nivel de humedad bastante húmeda para que pueda absorber el producto que nosotros estemos colocando. Además, aprovecho también para destacar el incremento de los insumos agrícolas. Esa es otra de las novedades. Se nos incrementó con la reforma de la ley tributaria, de conservación tributaria, y en este año, ya diciembre del 2020 y ahora en el 2021, hemos tenido unos incrementos que rondan hasta el 30%. Aunque es prematuro dar cifras, Sevilla manifiesta que hay oportunidad de superar los resultados de la cosecha anterior. Los estimados los hacemos por lo general en septiembre, cuando ya hay un grano bastante desarrollado. Entonces, ahorita pudiera ser un poquito prematuro. Hemos estado discutiendo, intercambiando ideas con otras organizaciones y nos dicen que puede andar entre un 10 y un 15% más alto que la cosecha pasada. Pero como yo te digo, todavía es prematuro. Es en septiembre cuando nosotros empezamos a hacer los estimados de cosecha, porque ya hay un nivel de desarrollo del grano que nos puede dar un indicativo de cómo puede estar la cosecha 21-22. Marcos Medina, Noticias 12.